Esta madrugada se ha registrado un terrible accidente de tránsito en la carretera Yapacaní-Bulo-Bulo. Un minibus chocó con un camión. De este accidente, una persona perdió la vida y cinco resultaron heridas. El accidente de tránsito ocurrió entre las cinco y seis de la madrugada de este miércoles, cuando el minibus impacta con la parte posterior de un camión que se encontraba estacionado sobre la carretera debido a una falla mecánica, cuyo conductor se olvidó de colocar el triángulo de señalización, lo que causó la fatal colisión. A las cinco y veinte de la mañana se produce un hecho de tránsito a la altura del kilómetro dieciocho entre lo que es la localidad de El Chore y San Germán. En el lugar se produce un hecho de un minibus que venía de Yapac de Bulo-Bulo choca contra un camión que se encontraba estacionado sobre casetera. El fallecido es el conductor del minibus identificado como Juan Carlos Zapata Orozco, de 36 años, que salió con sus pasajeros de Bulo-Bulo del departamento de Cochabamba, con destino a la ciudad de Santa Cruz, en cuyo trayecto ocurre el accidente. La recomendación, o aparentemente lo que habría pasado de este hecho, es de que el camión no puso la señalización adecuada, y más aún tomando en cuenta de que esta casetera está en construcción. Cinco de los heridos son de gravedad. Se trata de Ulises John Pereira, de 28 años, Inocencio Gambay Rodríguez, de 56 años, Simar Seña Fuentes, de 21 años, Serapio Castellón, de 43 años, y Joel Mamani Choque, de 20 años. El conductor del minibus no tomó los descaudos y también por velocidad, y estar en un horario nocturno, propiamente en el aclarando, no se percató y lamentablemente chocó contra la parte posterior izquierda del motorista.